Richard Mardo, aspirante a la gobernación de Aragua, informó que en los 18 municipios de la entidad estarán desplegados comandos de campaña. Estos comandos de campaña van a trabajar para impulsar la postulación y todo el trabajo de Enrique Capriles Ranoske. Durante la inauguración del primer comando en San Casimiro, al sur de la entidad, Mardo indicó que están trabajando unidos, construyendo las propuestas que nacen de la misma ciudadanía a través del contacto casa por casa. La meta nuestra es trabajar unidos, aquí habrá un solo comando, un comando donde estaremos conformando un eje importante para el desarrollo industrial, para el desarrollo agrícola del Estado de Aragua. Nosotros estamos comprometidos con nuestro pueblo, comprometidos, cuando decimos la palabra comprometidos, es comprometidos con el tema social, no con el tema ideológico.